Tarjeta de débito antes y después de pagar. Los comercios deben aceptar como medio de pago la tarjeta de débito en todo tipo de compra. La no recepción de la misma es motivo suficiente para realizar un reclamo ante la FIP. Además, la aceptación de la tarjeta de débito nunca deberá significar para el usuario que el producto o servicio sufra un recargo en el precio final de la compra. De pretender aplicarse un porcentaje extra en el valor, el consumidor debe rechazar tal proceder y registrar el hecho en el libro de quejas del comercio, denunciándolo a través del número telefónico 148 o mediante el correo inspección-medio consumidores-mendoza.gov.ar. Luego de la compra, confirme en su caja de ahorro, sea por sistema de banca electrónica o en cajero automático, que el dinero debitado por la compra corresponde exactamente con el monto de lo pagado. De haber una diferencia, deberá realizarse el reclamo ante el comercio y acudir al banco donde se posee la caja de ahorro para obtener más información y así avanzar en la denuncia formal.